En delicado estado de salud, en la clínica Laura Daniela de la ciudad de Ayupar, permanece un mensajero quien sufrió un accidente de tránsito en el barrio San Joaquín de esta ciudad. Se trata de Freddy Chiquillo, quien fue arrollado por un carro que le ocasionó lesiones en diferentes partes de su cuerpo la noche de ayer miércoles. Al resultar leccionado, Chiquillo de inmediato fue auxiliado por parte de ambulancias en el sector y trasladado hacia la clínica integral de emergencias Laura Daniela. La comunidad al momento del hecho indicó que el mensajero habría impactado del lado derecho del carro, sin embargo la policía a través de cámaras de seguridad tratará de esclarecer lo sucedido.